No me puedo creer que le hayan dejado entrar, están malas cosas tan calientes como están aquí. No, yo tampoco lo puedo creer, y mucho menos que me hayan dejado hablar con usted sin testigos. Ya verá cómo esto no nos sale gratis. No, es que no va a salir gratis. Bueno, el caso es que no tenemos mucho tiempo, doctor. Vine a decirle que Marianela está bien, ¿ok? Gracias a Dios. Bien. Bueno, ¿y dónde está? ¿Qué le pasó? Bueno, el caso es bastante largo de contar. Vamos a resumir, a ella la embrutangaron y la botaron en un potrero. Para robarla, me imagino. No, no, ya tenemos seguridad absoluta que la autora material e intelectual de este hecho es la directora del penal, la doctora Alejandra. Gracias. 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 Gracias.